Mi nombre es María José Peña, vengo de Medellín y estoy en primer semestre de administración. Uno de los lugares que más disfruto de aquí de la vivienda universitaria es esta, la cocina, que es donde me puedo reunir con mis amigos a hacer unas recetas deliciosas. Aquí encuentro de todo lo que necesito, están las neveras, los hornos, los sartenes, las estufas, microondas que necesitamos pues para hacer unas recetas deliciosas y además tenemos unos espacios muy amplios para que todas las personas que queramos vengamos acá a disfrutar momentos maravillosos.